Este cassette es regalo para todas las personas que vienen a las reuniones gratuitas de la felicidad. Es conocimiento, es decirte quién sos, dónde estás, qué estás haciendo en este mundo, en este planeta. Te voy a hablar de tu propósito. Ahora bien, este cassette se llama serendipidad. Serendipidad es la síntesis de todos los dones que tenemos cada uno de nosotros, los seres humanos. Serendipidad significa hallazgo, es decir, un hallazgo valioso e imprevisto. Un término acuñado hace 260 años. Serendipidad es la capacidad para hacer descubrimientos por accidente, por sagacidad. Serendipidad era el antiguo nombre de Sri Lanka, que se llamaba Serendipo, que luego se llamó Sailán. ¿Te acordás del té de Sailán? Te cuento. El rey de Sailán mandó a sus tres hijos a que recorrieran el mundo hasta conseguir objetos imprescindibles que necesitaba su reino. Los príncipes visitaron todas las aldeas, tuvieron notables experiencias y regresaron con hallazgos, muchos, pero mucho más valiosos que los que les pidió su padre. Por serendipidad, Cristóbal Colón descubrió América. Arquímedes logró su famoso principio. Newton, el descubrimiento de la gravedad. Edison, la lamparita eléctrica. Händel, la vida del Mesías. Frankl, el pararrayos. Mendeleev, la tabla periódica de los átomos. Einstein, la teoría de la relatividad, que dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. No tenés que memorizarlos. Esto significa que estás hecho de luz, lo que yo siempre digo en las reuniones de la felicidad, con pruebas científicas. Para que opere el poder de la serendipidad, debe existir alta receptividad, originalidad, walk over and wake up, como dirían en inglés, despertar el alma. Una mente cerrada actúa de lo conocido. No inaugura, no descubre encuentros sorpresivos. Serendipidad, don que tenemos todos los seres humanos. Poderoso, poderosísimo, diría yo. Para liberarlo, hay que hacer afirmaciones totalmente positivas. Y vas a obtener logros milagrosos. Reuniones de la felicidad gratuitas. La madrina es Zulma Aurora Fayad. Y ahora te voy a hacer una bajada a niveles y después va a hacer otra. Roberto, como hacemos en las reuniones gratuitas de la felicidad. Para que tu cerebro empiece a funcionar en ondas alfa. Y ahí vas a obtener logros maravillosos para ti y para toda la humanidad. A mí me sucede. Vivo una realidad mágica. Y quiero aclararte, antes de comenzar, que vamos a hacer una afirmación muy poderosa. Primero yo la voy a decir y vos la vas a tener que repetir en voz alta, cuando llegue el momento oportuno. Claro está. Luego la vamos a repetir en un susurro. Y después únicamente vos la vas a repetir con la mente, sin mover la lengua ni los labios. Y obviamente las cuerdas vocales, solamente con la mente. Entonces esta bajada a nivel la dirijo yo, Leónidas. Siéntate en posición de cochero. Cierra los ojos. La columna vertebral derecha, no rígida. Porque todo lo rígido en la vida se rompe. La columna vertebral es un pararrayos maravilloso que nos une al centro de la Tierra, de este planeta donde hemos nacido, y también con todas las galaxias. Cierra los ojos, toma una respiración profunda, y al exhalar repite y visualiza el 3, 3 veces. Toma otra respiración profunda, y al exhalar repite y visualiza el 2, 3 veces. Toma otra respiración profunda, y al exhalar repite y visualiza el 1, 3 veces. Ya estás en un nivel muy profundo, muy perfecto, muy, pero muy saludable. Nivel en el cual puedes lograr todo lo que te propongas de bien para los demás y para ti mismo. De todas formas, vamos a seguir bajando a niveles más profundos, más perfectos, más saludables. Voy a contar del 10 al 1, y vas a ir bajando lentamente. Podés imaginar una escalera caracol por la cual vas descendiendo. 10, 9, 8, estás bajando a niveles muy profundos, muy perfectos, muy, pero muy saludables. 7, 6, 5, 4, estás bajando cada vez a niveles más, más profundos, más perfectos, más saludables. 3, 2, y 1. Ya estás en un nivel muy profundo, muy perfecto, muy saludable. Nivel en el lugar en el cual tú puedes todo lo puedes, porque estás en este momento funcionando con tu cerebro en ondas alfa. Y ahí es donde tenés un gran poder para hacer bien a los demás y para ti mismo. Para tener más trabajo, más amor, para tener más salud, para no enfermarte. Ahora yo voy a decir entonces una afirmación muy poderosa que es la afirmación de la creación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!